de la NFL, Alfredo Domínguez Muro, te saludo con el gusto de siempre, el afecto igual, Alfredo, quedamos pendientes de la NFL desde ayer, pero hoy se suma esta nota, que es la nota de la NFL, la muerte del mítico John Maiden. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo te va? Carlos, buenas tardes, buenas noches. Decir que John Maiden está en el salón de la fama por ganar un Super Bowl, es decir, muy poquito. John Maiden es, sin duda, el referente en el fútbol americano. Alguna vez la cadena ABC, para la que él trabajó, le dijo, no hay hombre más completo en el fútbol americano que John Maiden, no se concibe. John Maiden llegó muy joven a ser entrenador y jefe del equipo de los Raiders, justo cuando se fusionaba en la liga americana y la liga, la liga nacional. Le decían la ballena, por su aspecto, era un hombre propicio mucho a subir de peso, y eso hizo que su carrera como jugador solo durara un año, y eso nos entregó, sin duda, al gran John Maiden, porque después se encontró a un gran dueño, muy polémico, muy difícil, yo te diría que no difícil, imposible, como es Al David, y se fusionaron para hacer un equipo ganador en los años 70, al equipo de los Raiders, que era uno de los equipos de expansión de la liga americana. Se entendieron a la maravilla, hicieron de aquel un equipo, ahí viene la fama de los rudos, ahí viene la fama del equipo de los malosos, del equipo de los Raiders, y solamente estuvo 10 años como entrenador en jefe, pero tuvo grandes, grandes aportaciones, como entrenador, hay que verlo y disfrutarlo como analista, estuvo 30 años como analista, es el pionero de todos aquellos exjugadores de fútbol americano, o entrenadores, que hoy son analistas, nadie como John Maiden. Todavía él inventó un concepto que le llamaban el All Madden Team, es decir, se nombraba lo mejor del NFL, se nombraban los equipos jugadores que iban al tazón de los profesionales, y él hacía su propio análisis, y en ese propio análisis le ganaba a los analistas de la NFL, y entonces eso se convirtió primero en una cuestión que publicaban algunos diarios, luego se convirtió en un programa de televisión, y luego se convirtió con las redes sociales en el Madden, y hoy mucha gente juega el Madden en así como el Fantasy, pero lo juega el Madden en línea, así como jueguito de estos como el FIFA, sin saber quién es John Madden, hay que ponerse de pie para tratar a la gallina. Yo tuve oportunidad de platicar con él. Otro tema, su gran discípulo aventajado, Tom Flores, de ascendencia, hoy podríamos decir que Tom Flores es mexicano, que hizo al equipo de los Reyes campeones. Tanto John Madden como Al Davis hicieron del equipo de los Reyes, el primero que rompió la barrera de jugadores de raza negra, de jugadores latinos, de entrenadores latinos. John Madden le tenía miedo solo a una cosa, Carlos, nada más a una, a los aviones. No le gustaba viajar en avión, y entonces, creo que fue Greyhound, le hicieron su autobús Madden, y entonces si él le tocaba narrar en Nueva York y vivía en Austin, entonces él se iba por carretera, iba saludando a los pueblos, en las cafeterías, en todos estos lugares, por treinta años. El Madden, el autobús Madden se renovaba, se renovaba, se renovaba, era un personaje extraordinario, y supo retirarse, tanto de coach, una úlcera, y después problemas gástricos, y después, cuando ya se dio cuenta, que ya estaba muy cansado, pues entonces él decidió hacerse a un lado, narró en todas las cadenas de televisión, cuando alguna cadena de televisión perdía los derechos, entonces él se iba a la otra, pero ya sabía que se iba a ir. El primer gran, gran, ex jugador que se convirtió ex entrenador, analista, ex analista, ya sé que ahí está la campana, pero eso es lo malo del tiempo corto, cuando uno tiene que hablar de las grandes personalidades. Yo no, no te voy a comentar nada del fútbol americano hoy, con todo respeto, Carlos, quizá para mañana, si me aceptas, porque hoy el poquito tiempo es para el hombre fútbol americano. Bravo, José Blas, John Madden. Muchas gracias, muchas gracias Alfredo, le seguimos mañana sin duda alguna, gracias. Buenas noches. Ándale, hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.